Los motivos de encontrarnos aquí en esta nueva selva amazónica es la de venir a reconocer los linderos, los hitos de nuestro cantón Nangaritza que prácticamente han estado olvidados. Aquí tenemos el gusto de encontrarnos justamente prácticamente entre el vecino Cantón Palanda y el Cantón Nangaritza, a este sector en que se encuentra el valle de Nangaritza, en donde estamos haciendo este recorrido, esta aventura, además de hacer turismo, la idea principal es la de reconocer los hitos de nuestro lindero por este sector, y también visitar a la ciudadanía para conocer cuáles son las necesidades que tienen los finqueros, la comunidad del plateado, en donde vamos a llegar y nos vamos a reunir con la ciudadanía. ¡Gracias! 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 Hemos hecho ya este recorrido, hemos venido por la ruta que nos han encaminado los pobladores de este sector del plateado, y efectivamente estamos presenciando este hermoso lugar, este hermoso valle que ha existido aquí, como se lo denomina por sus finqueros, el plateado, y vemos que realmente está apto para un excelente asentamiento, aquí no existen servicios básicos, estamos constatando la realidad, estamos aquí para observar y también para mantener una reunión con los pobladores de este sector de Nangariza, escucharles sus necesidades, y de esta manera nosotros también ir recogiendo sus necesidades para a futuro, para más adelante poder coordinar e ir apoyando a las diferentes necesidades y obras que tiene esta comunidad. Vemos realmente que es una hermosura, y nosotros como autoridades tenemos el deber y estamos en el deber de poder apoyar, de ayudar a este asentamiento poblacional, pues realmente creo que estamos sorprendidos, estamos admirados de esta belleza que tiene nuestro cantón Nangariza, y que ha estado olvidado, pero estamos para retomar y estamos para trabajar aquí conjuntamente con los pobladores. Nangariza Nangariza Nangariza